¡Suscríbete al canal! 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 Consciente de los duelos que vivimos como integrantes de una sociedad y de esta, nuestra comunidad universitaria, presentamos este informe con empatía y con mucho respeto, porque hoy no hay nada que festejar cuando hay millones de personas que han perdido la vida en este momento histórico y muy doloroso. Este informe de actividades parte de nuestra obligación democrática como autoridades de una universidad pública y autónoma. Haciendo visible el ejercicio de los recursos públicos tanto a nuestros órganos colegiados como a nuestra comunidad universitaria. El Campus León de la Universidad de Guanajuato cuenta con una sólida vocación científica en el área de las ciencias e ingenierías, enriqueciendo la identidad universitaria de la región gracias a las aportaciones en el ámbito de las humanidades y las ciencias sociales. En la salud es un referente estatal nacional e internacional con historia, profesionalismo y vinculación de nuestros especialistas en temas de frontera. Como parte de la atención a su comunidad estudiantil, se cuenta con la Coordinación de Desarrollo Estudiantil, integrada por áreas enfocadas en brindar servicios de salud, psicología, orientación educativa, actividades deportivas y becas. Estas áreas se fortalecen con personal capacitado y consciente de que la razón de ser de la universidad son los estudiantes. En el año que se informa se dieron 1,291 asesorías psicopedagógicas presenciales y virtuales. Se contó con 153,993 participantes en los eventos organizados por la Coordinación de Desarrollo Estudiantil, mismos que tuvieron que adaptarse a los ambientes digitales desde el 17 de marzo del 2020. Tratándose de la salud física y de la nutrición, se brindaron 5,855 servicios de apoyo, derivado del reto que fue el año 2020 para la práctica de la actividad física. Se impulsaron estrategias que permitieron llevar a cabo rutinas de ejercicios a través de medios digitales, dándole a toda la comunidad universitaria la oportunidad de participar, de tal suerte que se logró llegar a 13,956 usuarios. Con relación a los apoyos otorgados a la comunidad estudiantil, podemos saber que se entregaron 40 becas CEP-SUBES, 1,532 becas SUBES estatal, 25 becas patrocinadas, 103 becas institucionales extraordinarias, 59 becas multiplicadores en prevención. Todo esto por un monto total de 9,287,555.80, más del 51% con relación al año anterior. En apego al acuerdo de creación del Fondo Emergente de la Universidad de Guanajuato, con motivo de la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19, firmado y emitido por el Consejo Consultivo de Rectoras, Rectores y Director del Colegio del Nivel Medio de la Universidad de Guanajuato, el 7 de abril del presente año, se reorientaron recursos en apoyo a la comunidad estudiantil con el objetivo de disminuir el riesgo de deserción. Gracias a ello, de abril a noviembre del 2020, se proveyó de equipo de protección personal a estudiantes que tienen contacto directo con pacientes, entregándoles 1,516 equipos de protección personal, 398 estímulos a estudiantes de servicio profesional e internado y 368 apoyos por contingencia a estudiantes de las tres divisiones del campus. Con el fin de ampliar el servicio de transporte universitario gratuito para la comunidad universitaria, adicional a las rutas existentes San Carlos Unibus-San Carlos Delta, se habilitó el 21 de enero el servicio en la sede campestre con la ruta DSI a base de transferencia San Jerónimo. Las universidades debemos contar con líderes académicos que conduzcan a una educación de calidad para mejorar los resultados de la formación de nuestros estudiantes y así garantizar nuestro proceso formativo. Para tal tarea, nuestro campus cuenta con 181 profesores de tiempo completo, 179 profesores de tiempo completo con grado máximo de estudios de posgrado en el área disciplinar de su desempeño, y 161 profesores de tiempo completo con grado máximo de estudios de doctorado en el área disciplinar de su desempeño. Lo anterior permite contar con núcleos básicos de excelente calidad y profesionalismo para el desarrollo de la docencia, la investigación, la vinculación y la extensión. Sobre los profesores de tiempo completo, contamos con 145 profesores con perfil PRODEP y 118 profesores están adscritos al Sistema Nacional de Investigadores. Un profesor emérito, 9 profesores con nivel 3, 20 profesores con nivel 2, 73 profesores con nivel 1 y 15 profesores con nivel candidato, lo que nos coloca como el campus con el indicador de la mayor capacidad académica de la Universidad de Guanajuato. Lo anterior permite que el trabajo colectivo de los cuerpos académicos se lleve a cabo, teniendo 7 cuerpos académicos consolidados y 12 cuerpos académicos en consolidación. En el año que se informa, se publicaron 354 productos de investigación de calidad, 150 más que el año inmediato anterior, lo que significa que la producción científica del campus es cada vez más elevada y posee un mayor reconocimiento. En este 2020 se realizaron 71 estancias de investigación con la participación de 37 profesores de tiempo completo a través de las modalidades digitales e ingresaron 11 millones 387 mil 488 pesos en proyectos con financiamiento externo, mismo que corresponde a 33 proyectos de investigación y dos proyectos de vinculación de un total de 35 proyectos en el campus. El cuarto objetivo de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 de la ONU es la educación de calidad, en donde se busca el acceso universal a la educación superior, por lo cual es nuestra responsabilidad cumplir con las necesidades que demanda nuestra sociedad, brindando certidumbre y confianza a nuestros estudiantes en la elección de su futuro académico profesional. En el año que se informa, contamos con 54 programas educativos, de los cuales 16 son de licenciatura y 38 son de posgrado, con una matrícula total de 5.324 estudiantes, 3.968 estudiantes de licenciatura y 1.356 estudiantes de posgrado. 10 de nuestros programas educativos de licenciatura cuentan con reconocimiento de calidad por organismos como CIES y COPAES, representando el 55% de la matrícula total. Con relación a los programas educativos de posgrado, contamos con 21 programas reconocidos por CONACYT, es decir, el 55% del total de la oferta educativa, por lo que reiteramos que la educación ofertada en este campus es de calidad. El programa de movilidad del Campus León se ha consolidado al paso de más de 10 años, mismos que han permitido el fortalecimiento de las experiencias de internacionalización de los estudiantes y profesores dentro y fuera del Campus León. Por la importancia que tiene para la formación y la experiencia de nuestros estudiantes, se siguieron llevando a cabo actividades virtuales y algunas presenciales, involucrando como asistentes o visitantes a un total de 189 estudiantes. El Campus León cuenta con una amplia oferta en cursos de extensión e idiomas. Nos hemos reinventado atendiendo a las circunstancias actuales para lograr satisfacer las necesidades de nuestros usuarios y brindarles servicios de calidad. Los talleres que se impartieron en el primer semestre del 2020 atendieron a 170 usuarios. La unidad de idiomas continuó prestando sus servicios a los estudiantes a lo largo de este año, logrando una matrícula de 3.522 en diferentes idiomas. Consecuencia del Convenio de Alianza Estratégica y Científica por la Salud de Guanajuato, se instaló el 17 de junio del 2020 en la sede San Carlos, el Hospital Inflable de la Secretaría de Salud en Guanajuato. Esta unidad médica inflable atiende a personas diagnosticadas con la enfermedad por SARS-CoV-2, sumando a la capacidad hospitalaria en medio de la emergencia sanitaria y convirtiéndose en el segundo hospital del estado de Guanajuato, destinado exprofeso a la atención médica para pacientes con COVID-19. El 16 de julio del 2020 se firmó el contrato de comercialización y producción de una solución con propiedad fotocatalítica antiviral, antimicótica y antibacteriana, desarrollada por investigadores de la División de Ciencias e Ingenierías y que implicó la transferencia de tecnología con la proyección económica más elevada en la historia de la Universidad de Guanajuato. La licencia fue adquirida por una empresa transnacional. La Universidad de Guanajuato en León, consciente de la responsabilidad social universitaria y enfocada hacia una salud interdisciplinar en medio de la emergencia sanitaria, logró la certificación del equipo de la Unidad Especializada en Rehabilitación Física que atenderá el programa de rehabilitación post-COVID en la Torre Vida UG. También se inició el equipamiento de Ludimug, que es el Laboratorio Universitario de Diagnóstico Molecular, el cual permitirá la aplicación de pruebas PCR para la detección de COVID-19 en su etapa inicial a miembros de la comunidad universitaria y en una segunda etapa a los miembros de la sociedad en general. Se efectuó el V Festival de las Artes, Ciencias y Humanidades, en el que contamos con el apoyo decidido de la Secretaría de Educación de Guanajuato, quien nos facilitó el acceso a sus plataformas educativas, por lo que pudimos atender a estudiantes de diversos municipios como Comunfort, Juventino Rosas y Villagrán principalmente, logrando así su participación en charlas de divulgación científica, actividades culturales, fomento a la lectura y prevención de la salud a través de las redes sociales de las instituciones que conforman este festival, entre las que destacan la NSUNAM, la Biblioteca Central, el Fórum Cultural, la SEC antes mencionada, la Dirección General de Educación del municipio de León, Explora y la Delegación Estatal de la SEC, el León. El uso de las nuevas tecnologías facilitó el acceso a un mayor número de estudiantes de escuelas públicas en el estado, desde primaria baja, alta, secundaria y nivel medio, logrando llegar a los 120.790 personas. A través de varias acciones que involucran áreas de gestión y administración de distintos órdenes de gobierno, se consolida la integración de la comunidad universitaria en el clúster de salud formado entre el Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío, el Hospital General de León y la Universidad de Guanajuato Campus León, en donde la Torre Vida UG tendrá un lugar trascendental como un espacio de innovación social y tecnológica en el que participan miembros de las tres divisiones del Campus León. La construcción finalizada del Parque Lineal del Conocimiento y el Saber de la Universidad de Guanajuato en León tiene como prioridad beneficiar a la comunidad de la Universidad de Guanajuato y de la Secretaría de Salud de Guanajuato a través de la comunicación física entre las instalaciones de ambas instituciones. En la División de Ciencias e Ingenierías se abrieron los espacios de docencia en el edificio G, proyecto que contempla tres niveles. En la planta baja, un auditorio para 100 personas, contando también con un laboratorio de curtiduría y biomédica. Tres laboratorios, un área común de estudiantes, cubículos de profesores y un aula para 40 estudiantes en primer nivel. Cuatro laboratorios en segundo nivel y módulos de baños en todos los niveles y cubo del elevador. La Coordinación de Asuntos Escolares del Campus León recibió el reconocimiento por concluir el Programa de Mejora Continua de Trámites y Servicios, enfocado principalmente en la atención a las y los estudiantes, siendo la primer área de administración escolar en los campos universitarios en obtener este distintivo. En el 2020 se recibió la décima certificación de bandera ecológica, un reconocimiento otorgado por el Gobierno Municipal de León. Este distintivo se asigna a instituciones de educación que promuevan la protección y conservación del medio ambiente, además de mejores estándares higiénicos sanitarios a través de la gestión ambiental escolar. Otra certificación otorgada al Campus León fue por parte de la Procuraduría Ambiental y Territorial del Estado de Guanajuato. Se trata del distintivo de Buenas Prácticas Ambientales, que reconoce el esfuerzo reiterado que realiza la comunidad universitaria en el cuidado de los recursos naturales. El Campus León mantiene su compromiso con la calidad educativa y lo demuestra a través de programas pertinentes, orientados al desarrollo integral de los estudiantes, fortaleciendo su creatividad y potenciando sus habilidades para la solución innovadora de problemas sociales y la anticipación al desarrollo de estrategias que resuelvan problemas futuros. Somos una planta académica fortalecida y unificada por el desarrollo científico y el de sus estudiantes, así como una estructura administrativa sólida y armonizada, sensible a las funciones sustantivas, siendo soporte del quehacer universitario. Los momentos de inflexión nos dan la oportunidad de interactuar con la sociedad a través del desarrollo de habilidades y de herramientas, mismas que como ciudadanos nos ayudan a ser resilientes ante lo desconocido. La educación superior enfrenta el reto de desarrollar y fortalecer el complemento inter- y transdisciplinario para así poder articular una realidad que nos haga más flexibles, eficientes e innovadores, para poder así fortalecer la vinculación con los sectores profesionales, productivos y gubernamentales. Todo el trabajo que realiza esta valiosa comunidad universitaria hoy tiene nuevas inspiraciones y nos referimos a honrar a quienes ya no están con nosotros. Esta comunidad que está reconstruyéndose día con día no les olvidará nunca, ni hoy, ni cuando hayan pasado décadas, porque somos parte de una gran familia. Hasta pronto, porque sé que llegará el momento en que nos podamos volver a abrazar. Comunidad Universitaria del Campus León Comunidad Universitaria del Campus León Quiero darles un saludo y expresarles nuestro reconocimiento por este año de trabajo, de esfuerzo compartido y de un gran compromiso institucional manifestado. Entre el informe que se rindió el año anterior y el de ahora, existe un lapso de tiempo que históricamente es verdaderamente especial, atípico. Este ha sido un año muy difícil, de pérdidas humanas y momentos saciagos. Hace un año, precisamente hace un año, cuando esto comenzaba, se anunciaban los primeros casos de contagio y se apreciaban desgracias existentes, pero lejanas. Ahora son una verdadera excepción las personas que afortunadamente no han perdido por lo menos un ser querido o padecido, directa o indirectamente, los estragos de esta pandemia. Expreso mi sentida solidaridad a todas las personas afectadas. Hago esta referencia porque, pese a la adversidad, ustedes, su esfuerzo individual y colectivo, han tenido una extraordinaria colaboración con el desarrollo continuo, sostenido y ejemplar de nuestra universidad. En el desarrollo de todas las funciones esenciales, en la docencia, en la investigación, en la extensión, en la vida colegiada y en diversos proyectos universitarios. Tanto en su desarrollo cotidiano, como en su contribución precisamente ante esta situación que vivimos del COVID-19. La capacidad de adaptación, innovación, responsabilidad y compromiso institucional han hecho posible que la universidad, la Universidad de Guanajuato, siga sucediendo. Cuando esto pase, la experiencia vivida con todo su dolor, sacrificio y aprendizaje, con humildad y con firmeza dejará esa sensación del deber cumplido y de haberlo hecho con firmeza, carácter, paciencia y con la prudencia que caracteriza el trabajo universitario. Así, así el trabajo universitario, como el de una colmena, como el de una colmena legendaria. Llegado el momento, retornaremos a nuestros espacios, a nuestros recintos universitarios. Esperemos que sea pronto. Lo haremos asumiendo nuevas prácticas, retomando la experiencia que nos ha dejado esta etapa. Lo haremos de manera cuidada, responsable. Prendiremos homenaje a las personas ausentes y viviremos ese presente que llegará. Por lo pronto, les mando un afectuoso abrazo con todo mi sentido solidario y fraterno. Muchas felicidades por su informe. Gracias por ver el video.